¡Ya falta menos! ¿Cuánto, abuelo? ¿Cuánto? No te sé decir exactamente, Rina. Mis engranajes están algo oxidados, pero creo que en pocos días ya podremos salir. ¡Ay, qué ganas! ¡Nos movemos! ¿A dónde nos llevan? ¡Al árbol! ¡Al árbol! ¡Ha llegado el día! ¡Saldremos a encontrarnos con toda la familia! A Lucía y Hugo les encanta la Navidad y empiezan a celebrar esta fiesta decorando el árbol con mucha ilusión. Juntos bailan, cantan y comparten recuerdos e historias. Y una de ellas es muy especial. Escuchándola descubrirán cuál es la verdadera magia de la Navidad. Un cuento de Navidad diferente, sin Papá Noel ni Reyes Magos, en el que lo que cuenta es la familia, el amor que se comparte y la magia que se hace posible. Y recordad de descargar el villancicoco del código QR. La bolita nerviosa está porque se acerca la Navidad. En la ramita la colgarán y tu sonrisa la hará brillar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video